y hoy en la hora del tinto le damos la bienvenida a Beatriz Gil nuevamente en nuestro programa porque ella estuvo en septiembre pasado como Señora Colombia 2014 y ahora, ¿te acuerdas ese día Beatriz que le dijimos te esperamos aquí con la corona? Pues ahora la recibimos con la corona de Señora Mundo Universo 2015. Felicitaciones Beatriz y bienvenida. Muchísimas gracias, imagínate con toda esta energía positiva yo creo que eso ayudó muchísimo. Pero total, tocaya, además se hizo quedar bien el nombre de Beatriz por allá. En República Dominicana te ganaste digamos este título internacional, además imagínate estamos hechos, las mujeres de Colombia Miss Universo Paulina Vega y Señora Mundo, ¿cómo es el título completo? Señora Mundo Universo 2015. Así es. Cuéntanos cómo te fue, qué tal tu paso por allá, los nervios, todo y cuando te dieron la corona. Bueno la verdad que fue, bueno, fue una experiencia nueva, siempre es nuevo, a pesar de que ya tú sabes, vas preparado, sabes que va a haber pasarela, que te vas a poner esto, lo otro, no deja de ser nuevo y de ser una experiencia que uno no sabe qué va a pasar. Siempre está el miedo, la responsabilidad que los colombianos están esperando, que se traiga la corona, siempre están esperando la parte positiva. Pero gracias a Dios, Colombia desde el primer momento que llegamos fuimos favoritos. Todo el mundo nos apoyaba, hasta personas de otros países decían, la colombiana es la más hermosa, es pequeñita, pero es hermosa, porque siempre eso llama muchísimo la atención. Por lo que yo soy muy bajita y hemos como roto ese estigma, ese prototipo de que las reinas tienen que medir un 80 en adelante porque si no, no son reinas. Pero yo creo que eso me ayudó muchísimo, mi actitud, mi seguridad. Entonces creo que aparte de ser una experiencia bonita fue de aprendizaje y de convencerme a mí misma de que puedo lograr muchísimas cosas. Claro que sí, por supuesto. Y por ejemplo, cuando uno piensa en señora mundo universo, se imagina a una señora mucho mayor que tú. Así es. Pero ¿cuál es el rango de edad para una persona, una mujer, poder aplicar, por ejemplo, a esta señora Colombia que viene ahorita, en este mes? Sí, ya viene, prácticamente estamos como a 20 días de la entrega de la corona y de la coronación de la nueva señora Colombia, que espero que sea una mujer que llene todos esos aspectos que nos va a llevar nuevamente. Esperamos que también se traiga la corona. Pues la idea es que esas señoras, que esas señoras que vayan a participar este año, pues tengan una figura bonita, un rostro también muy bonito, pero sobre todo que haga un trabajo social. El concurso siempre pide de que por lo menos en sus requisitos o sean casadas o tengan hijos o que lo más importante, que ellos tengan un proyecto de labor social, que tengan un ejemplo para mostrarle al país. ¿Y tú estabas en qué categoría? ¿Casada, separada o con hijos? Bueno, yo tengo un hijo de ocho años, que ese es mi motor, mi motor, mi motor para todo. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque tenerlo a mi lado es un apoyo grandísimo. Mi hijo ha tomado esta experiencia como también parte de su vida porque aparte de que trabaja conmigo a nivel social, él disfruta, disfruta ver a su mamá, que la quieren, que la admiran, que le dicen tu mamá es bonita, esto y aparte de todo, él también colabora. Él nos acompaña y nos ayuda también a, por lo menos cuando hay que entregar comida a los amigos de la calle, él lo hace con todo el gusto del mundo. Entonces yo creo que no solamente ha sido una experiencia para mí sola, sino para mi familia. Claro, qué lindo. Y por ejemplo, lo que te he preguntado ahorita, aparte de esos requisitos que mencionaste, ¿hay un límite de edad para las que se quieren inscribir? Pues yo creo que el límite se lo pone cada persona, ¿no? Hasta ahora el concurso yo no he escuchado que haya, que hasta 50 años no pueden participar. No, en este concurso han roto todos esos estigmas, como les venía diciendo. Creo que los límites no los colocamos nosotras mismas, pero si es una mujer que tiene cierta edad, pero se siente joven, se siente con actitud y con ganas, yo pienso que lo puede hacer. Bueno, ¿qué te ganaste como señora Universo 2015 y cuál es como tu trabajo de aquí en adelante? Porque ya no solo Colombia, es a nivel internacional, ¿qué debes hacer tú? ¿Cuál es tu agenda que te va a tocar hacer? Bueno, como todo en los concursos siempre hay premios, patrocinios para mantenernos bella, viajes, o sea, un sinnúmero de cosas que son motivación para todas las categorías, pero personalmente mi trabajo a nivel social ahora ya no es nacional, sino que se crece a nivel internacional. Con ellos quedamos ahora en comunicación, de hecho algo que me gustó muchísimo fue que una de las experiencias fue visitar una fundación que se llama San Juan Bautista de niños huérfanos y enfermitos, entonces pues fuimos con ellos, compartimos, le llevamos detalles, me pareció encantador porque ahí tú te das cuenta las actitudes de cada una de las candidatas y de los candidatos porque también estaban los místeres de otros países. Sí, hubo hombres también, entonces esa interacción con los niños y con otras culturas es una experiencia muy bonita, muy bonita, entonces quedaron esas puertas abiertas para poder seguir trabajando a nivel social de manera internacional. Beatriz, ¿de dónde eres? Yo soy de Valledupar, orgullosamente vallenata. Bueno, de Valledupar y de Colombia para el mundo, una reina que está rompiendo mitos y estigmas y paradigmas, que ya las reglas no tienen que ser tan altas. Con o sin tacones. Sí, sin tacones. Digamos que unos 60, hice por ahí en una... Es más bajita que yo y yo me caía muy, muy bajita. Imagínate, ¿no? Y esos estereotipos, ¿verdad? Como que estigmatizan mucho a la mujer, ¿no? Porque es que igual las latinas no somos muy altas con respecto a las europeas, por ejemplo, entonces competir, me imagino que trae sus desventajas. Ah, sí, no, no fue fácil. Sí se midió, sí. De hecho, cuando llegué al concurso, ya había un día, porque tuvimos problemas con el aeropuerto, entonces llegamos casi un día después de la competencia, ya ellas tenían tiempo adelantado, llovía la rusa, la de Costa Rica, altísima, preciosa. Al día siguiente hicimos el desfile de vestido de baño en la piscina y, pues, oh sorpresa, Colombia nos ganamos el mejor cuerpo de todo el concurso. Entonces, realmente no era necesario ser tan alta, pero sí tener un cuerpo muy trabajado y tonificado. Eso fue muy importante para que el jurado se diera cuenta de que la estatura no era tan importante para entregarme ese premio a mí. Qué bueno. Llegó arrasado. Totalmente. Todos los días nos llevamos un premio diferente. Bueno, Colombia, como siempre, mandando la parada en los regnados internacionales. Totalmente. Los universos, además que ustedes, yo creo que es un hito en la historia de Colombia en materia de belleza en concursos internacionales. Pues, Beatriz Gil, nueva señora Mundo Universo 2015 de Colombia para el Mundo, así como lo volvemos a recalcar. Gracias, felicitaciones. Bien lo dijimos, Aleja y yo, cuando estuviste acá. Se trae la corona porque se la trae y aquí está. Así es. Dicho y hecho. Así es. Felicitaciones nuevamente. No, gracias a ustedes, de verdad, estoy muy contenta. Para mí el mejor premio es ese cariño de la gente, el calor humano, porque tú empiezas a recibir tanto, o sea, tanto afecto hasta de personas que uno no conoce, que te vienen siguiendo en tus redes, o sea, saben el mínimo movimiento y te toman un aprecio que uno no sabe de verdad cómo agradecer. Entonces, tengo por lo menos la satisfacción de que no los defraudé y que les traje este título y traje una buena noticia para el país. Y más que estamos ahora recibiendo tantos premios a nivel deportivo en el área de la belleza, no nos podíamos quedar atrás. Claro que sí. Por favor, danos todas tus redes sociales para los televidentes de la revista que si aún no te siguen para que te empiecen a seguir. En mi Instagram me pueden seguir como Beatriz Gil con doble L y en mi Twitter Beatriz Eliana G y mi Facebook que es mi nombre Beatriz Eliana Gil Londoño. Bueno, Beatriz, ay mire, también tenemos Londoño. Desde eso, tocaya, es por lo más difícil. ¿Qué pasa? Imagínate, no, 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 eso ya es genética. Mejor dicho, tocaya, muchas gracias porque además Colombia necesita este tipo de noticias y que el mundo nos mire por otras cosas que eran diferentes de las que nos miraba antes. Claro, claro que sí. No, pero es belleza, ay, se fue el anillo, belleza, deporte y más. Muchas gracias, felicidades. No, gracias a ustedes, yo encantada de volver aquí y de haber recibido esa energía porque yo estoy segura que desde aquí salí de una para recibir la corona. Con la patada, la buena suerte, como dice con la gente. Buena espalda tienen estas mujeres.